La renuncia del ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales, causó mucha polémica. Como sabemos, hay personas que están a favor y otras en contra luego de la decisión que tomó el gobierno mexicano de resguardarlo por su seguridad después de estar sufriendo, según él, un golpe de estado en su país. Sin embargo, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, fue muy bien recibido por los mexicanos. Y no, no me refiero a que lo hayan recibido con los brazos abiertos como muchos morenistas lo hicieron. Si no, porque los internautas realizaron unas joyas de memes, así que veamos estas imágenes. ¿Y ustedes están de acuerdo con el asilo que le brindó el gobierno mexicano a Evo Morales? Lucharé por tu amor, te entregaré hasta el alma, todo el valor que hay en mi corazón es tu nombre el que me acompaña. Ahora sí, literal, se agarraron del chongo en el Senado. Después de todo el escándalo con la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al final se decidió. Y Rosario Piedra, la favorita del presidente, es la nueva presidenta de la CNDH. Pero al tomar protesta, Rosario Piedra se armó el zafarrancho. Y el senador Gustavo Madero fue uno de los protagonistas de esta pelea. Veamos el video y unos cuantos memes. Y eso que apenas se va a cumplir un año, no me quiero imaginar qué puede pasar después. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. ¡Gracias!